Es un fuerte madrazo que se genera en la colonia Álamos, muy cerquita del viaducto. Llegan bomberos, llegan elementos del escuadrón de rescate y urgencias médicas. El Erum llegaron rápidamente a este accidente. Es así como los elementos del Erum con el equipo de extracción están tratando de sacar a las personas que viajaban a bordo de este vehículo que está volcado en el viaducto Miguel Hermano y 5 de febrero. Es prácticamente las inmediaciones de la colonia Álamos. Están trabajando los equipos de emergencia. Ahí vemos cómo rápidamente los servicios de emergencia, el Erum con herramientas neumáticas, elementos de urgencia o cuerpo de bomberos, extraen del habitáculo de la parte interior de este vehículo a este hombre. Fue difícil extraerlo, era un tipo robusto. Y ya después de la extracción, bueno, lo ponen en esta camilla y lo ingresan a la ambulancia para tratarlo de estabilizar. Obviamente estaba espantado, tenía algunos golpes, estaba totalmente asustado. Ahí vemos la maniobra de la policía que muchas veces he visto que pasa a una situación de este tipo. Ahí lo tratan de empujar, empujar, cae y después se les va hacia abajo y casi atropella a la gente del Erum y choca a este vehículo con la ambulancia. Lo logran detener y ahí lo jalan de reversa a los elementos del Erum de la policía y le ponen ya el freno de mano. Es una maniobra que la veo de manera constante y que en ocasiones, cuando el vehículo es colocado en su posición correcta, se logra incendiar, se derrama gasolina, una chispa y eso se prende. Por fortuna no pasó a mayores, ahí vemos el Erum como está recolectando ya sus herramientas neumáticas con la que cortaron parte de la puerta derecha de ese vehículo rojo, totalmente despedazado. La persona lesionada más estable la trasladaron a un hospital para su atención médica, todo lo que ocasionó la falta de responsabilidad de los dos conductores. Por fortuna el otro conductor, el del vehículo tira, no le pasó absolutamente nada y bueno, pues ahí se llevan los vehículos, se ha trasladado este hombre a un hospital para descartar alguna fractura, los golpes y por supuesto todos los rastros que dejó esta fuerte colisión y sucede por no tener precaución, por no respetar los límites de velocidad y por supuesto, pues la maña de cruzarse, aunque tenga uno el SIGA, de manera lamentable uno se tiene que frenar, si no, ocasiona una situación como esta y se va a la ambulancia. Soy Jorge el Diablo Becerril, gracias amigos por el favor de su atención, a mí sí me ven en la calle, más de 20 años recorriendo la ciudad de la furia. Gracias.